¡Suscríbete! ¡Equidad! 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 ¡Equidad seguros! ¡Lol de Stary Mota! ¡Tiro libre! ¡Espectacular! ¡No, no, no, no! ¡No hay nada que hacer! El balón junto a la Rey aquí en el Metropolitano de Techo se celebra. Equidad tiene 1, Patriota 0, comenta Chimas Escandón en WinSports, el canal que todos querimos. Hay un detalle en el cobro. De Camilo Mencilla, de la misma forma, José Luis Moreno le queda ahora a José Julián de la Cuesta. El que gane es Stary Mota y aquí va para el segundo. ¡Está limota! ¡Está limota! ¡Para el segundo, Stary Mota! ¡Gol! ¡Qué definición le dice Juber! ¡Gol! ¡Está limota! ¡Qué definición de Stary Mota! ¡Qué tranquilidad! 2 a 0 en el paro grande. ¡Equidad frente a José Caldas Campo Elías Terán Jr. Le gana toda esa defensa, va de frente al arco. Amague y definición golazo. A los Ronaldo Nazario de Lima se disfraza Stary Mota, ese amague es clave. Y luego un paso a la red para asegurar. Puede ser la apertura del marcador, veremos como aquí Brecas intenta algo diferente. ¡Abajo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Stary Mota! ¡No, no, 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 no! Breiner Castillo, no hay nada que hacer. El balón puntó a la red y aquí en el Guillermo Plaza Salcid. Ya gana equidad 1 por 0 frente al Atlético Huila. Comenta Diego Rueden Huila. Se la manda a la olla. Cabezazo de Giancarlo Blanco. Saca Menoze. Rebote para Stalin. ¡Gol! 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 Lo hizo Stalin Mota de primero dobleño sobre Piqué. Y el 10 por... Todo apúnteselo al volante que juega con el número 10. No llega Jorge Aguirre, tampoco Narváez al cierre. Después el pecoso correa y le pega fuerte. Hacia abajo, a ras de piso, donde Sebastián Enviera no llegó. Junior lo anunció, pero lo concretó de Stalin Mota para la equidad. Buena jugada. Va a ser de los goles de la fecha completa. Simplemente observa en el mano a mano. Ojo. Frente a frente, cara a cara. Andrés Mosquera, Stalin Mota. Se ve en Stalin. Se impulsa a la derecha. Le pega abajo. ¡Gol! 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 Bien para definir a Stalin Mota. Por Dios la en suelo, Andrés Mosquera. Se jugó muy rápido el palo de la mano izquierda. Y el balón al otro sector. ¡Ay, peligro! ¡Está Limota para segunda jugada! ¡Blenco! 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 ¡Gol! 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 Ni siquiera la tocó Están y Mota El cobro Blanco intenta meter la cabeza Gran arquero Un gran cobrador Viene Stalin Pierna derecha Gol La cero Daniel Pérez en WinSports Sin problema Stalin Mota Pie derecho Gordo interno El arquero se fue a la derecha Pensando que justamente El diestro la va a asegurar De ese lado Entonces se la tiró Voltea o cambia Stalin Mota Y sin problema Gordo aquí a 1-0 Moviendo Restrepo Atacando la equidad A Wazón Hace un quite Andispando ¿Quién va a rematar? Stalin Mota Vino, 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 vino Asegurador La equidad Un pelotazo El amague de Wazón Que todos, todos Todos los del Medellín Comen la jugada Distracción de Wazón Me pega primero Mauricio Estrepo El gol Comenzó a jugar Con el despiste de Wazón Y Stalin Mota La salida del golero Antony Silva Lo mete al fondo De la red Para que Local La equidad La equidad Está ganando 1-0 Muy desviado el balón Pablo Pedraíta Aflojaba El pasacalla ya De nuestro patrocinador De la Liga Águila Ganando Barón Stalin Mota Recibiendo Santiago Esperando ya El centro Peralta Remate de afuera Que golazo Que golazo brinda Vino Te que vino Golazo Stalin No Pero qué lindo gol El de la equidad Excepcional Y un premio Grande Merecidísimo Para Stalin Mota El mejor De seguro La equidad El que luchó Batalló Recuperó pelotas Intentó No podía Pelota Y nos sale del fondo El equipo de Bucaramanga Ojo que pueden romper el hielo Se viene Stalin Arriba para Giancarlo Vuelve Stalin Le va a pegar Pelota arriba Aquí se viene Penal ¡Alta golazo! Pelta sobre Minuto 45 En la segunda parte Arriba se ve Quida tiene 2 Abajo Bucaramanga 1 Y en el canal Que todos queremos WinSports Coméntase María Yepes de la Torre El movimiento Giancarlo Blanco Stalin Mota Le puede pegar de allí Buscando Y Álvarez 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 Como capitaliza Se pase gol Goleadores Goleador Diego Álvarez El país Al antioqueño Y que pase del bogotano Stalin Mota Como con la mano Y al final Del primer episodio Equidad Tiene 2 Caguare 0 Y Arriba Correa No se le entregaron Primero Stalin Mota Dejando para Con Alejandro Maecho Otra vez para Stalin Mota Puntazo arriba Cede Pivo Que viene El zapatazo De pierna derecha Y va en el Metropolitano De techo Se ratifica Equidad Tiene 3 Cortuá 0 Comenta José María Yepes de la Torre Miren es por el canal Que todos queremos Pero es toda la jugada Como la construye Seguros la Equidad Desde que apareció Mota que viene Detrás de la pelota Ramilleta Racimo de hombres De la Equidad Para atacar Muchos hombres Del pasto Para defender Viene Giancarlo Para el empate Golazo Con el movimiento Que estaríamos atentos A la pelota quieta Cobro a Stalin Mota Centrales tan grandes Creo que al final El que le pegas A Julián Guillermo En el más hombre Para que le pegue cabeza Ahí va sobre el punto Penal Para que le pegue Balóñez 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 Gol De goz Solito Gol Ojo Ojo al cabezazo Stalin Mota Va buena Y el calo blanco Para gol Golazo Gol El Pérez Seguir es por el canal Que todos querimos Impresionante El balón que mete Stalin Mota Un centro perfecto Al pie De este hombre Que marca su quinto gol En la Liga Águila Que partía Con Stalin Mota Stalin para el cobro Hacia el área Golpe de cabeza Que intentaba Torijano Como El jugador Mosquera Mosquera Básicamente Y Balóñez Los televidentes Piensan que Pasto Sí Por nómina Y por manejo Stalin que levanta Al centro para Tutunendo De cabeza está En la mitad Vuelve al partido El equipo de la equidad Equidad 1 Pasto 2 Tutunendo La firma del gol Muy bien En el cobro Mota Y mejor en la definición Tutunendo Este equipo será Más protagonista De la Liga Águila Balón que va a área El golpe de cabeza Clarito Clarito de Balóñez Daniel Pérez En WinSports Y el movimiento De los de la equidad Fue ese Mire Se fue al primer palo Se fueron a buscar No, ni siquiera Estaban buscando Ni a Carmelo Estaban con Francisco Najera El centro es muy bueno El cabezazo Es muy bueno Subió Rivas Balón que cae En dirección De Giancarlo Blanco ¡Oh! ¡Se la toca el Uruguayo! ¡El Uruguayo! El gol detiene el Uruguayo No lo habíamos visto mucho Pero aquí lo vemos Es quien lo hizo Es el empate Se va a ir aquí Antes de la torre Pero la jugada O el movimiento Mejor de Blanco Es perfecto Hace una diaconal así Viene Cortés Le pega largo Nada Dice el árbitro García De nuevo Mota De tres dedos Para Cortés ¡Arriba! Se complicaba la vida Pero creo que hubo Falta previa a la jugada Veamos la jugada Ya como tal Va larga Alcanza Con la punta del botín El remate De Cortés Que ha Comunido Dorraldo Arrata en piso Para que arremate Están rota Buena oportunidad Y quinta Piñones Atención Le queda ahora Venga Pierna Suba Venga Gol En una acción Muy parecida A la del primer gol A la zona Donde atacaron Los delanteros Del conjunto De seguro La equidad Nada El que caía Era Álvarez Balón Que va a ganar Ahora Stalin Stalin Que se lleva El primero Va por el segundo Se mete Al Stalin 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 ¿Qué hace Stalin? ¿Quién llega por allá? Baló Yes La modificación Cuando el profesor Jorge Luis Bernal Modifica E intenta cambiar Buscando sostener Este resultado Cada las dos últimas Esta muy buena Stalin Mota Y el remate Baló Esteban Ruiz Se queda con el balón Minuto 43 Es tiempo de descanso Oh, que bien Un contraataque Orquestado a través de Stalin Mota Avance Stalin Enrumpe por la mitad De la cancha Le acompaña Baloyes Va Baloyes Sigue Stalin Lo frenaron Stalin Mota 43 Tiempo de descanso Y efectividad Y el dominio del partido Además Domina el partido Controla el juego La actividad Sin más Se viene Stalin Mota Balagón Cruzó Baco Tiro libre A favor del equipo Visitante Equidad Están Combinación LED Pero como es tema público Tema que tiene que ver con la alcaldía Es bastante complejo Y se demora un tiempo Estalin Mota Frente a Chica Estalin Mota Centro Puede ser el primero Balón crucedo Al cambio de frente arriba Tutulindo esperando Se exige Jorge Lozano Saque el cabezazo Y viene de atrás Estalin Mota Aquí puede ser Estalin Mota Tutulindo El portero Que suelto Equipo de tiras Bueno primero la repetición Y toma la pelota Estalin Después del rebote La segunda acción Abajo en la mitad Y en la parte media De los ocho O sea Del puesto seis Hacia abajo Estalin Mota Buena la pared Y otra vez Se le entregan a Estalin Como para definirse Busca el diestro John Alex La pelota queda viva A la carga Estalin Chilena A las manos De la arquero Mina Volantes que aparecen En el área Terrestalin Por el segundo Pierna derecha Arriba Atravesar Ahí si va a cerrar Ante el rostro Quiere hacer la diagonal Mete hacia atrás Llegó Stalin Pierna derecha Vuelta Cafa Empiezan a aparecer La variedad de recursos Del equipo Asegurado Carmelo Interrumpe Firomín de Correa Balón que queda atrás Para Stalin Que saca un son El conjunto asegurador Apertura en la derecha Velocidad y potencia De su extremo Que es Baloyes El cartanero anda jugando Muy bien Y después todo deriva En este muy buen remate De Stalin Mota Tenemos un lindo partido Insisto Equidad juega bien Huila juega De Fabián Vargas De Fabián Vargas Apertura con Pacheco Se desprende el lateral diestro La marca es de Mafla El toque al medio Para Stalin Mota Dos en la marca Del Bucaramanga Balón arriba Para Mena Mena para Stalin Stalin al arco Le movieron la portería Mota Suso Vuelve y consigue Juega contra ellos Puede ser el gol Aquí en el piso Y corre Stalin Mota Viene, 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 viene Le manda Tira El balón por encima Están muy bien Entre el primer toque Y el segundo Se salvó el medellín Otra vez El palo Cúmplice de David González Que es como el ángel Poner al televidente En la cancha Atención Stalin Mota Por la derecha Adelantando Rico la pelota Quedando otra vez En el jugador de Alba Que se apoya en Stalin Mota Cambian sobre la derecha Puede ser Puede Estupiñán Le queda a Rojano Quería filtrarla Pero no puede Primero gana Stalin Mota Cambia de frente Allá está Maurito Ramos Espera por la mitad Peralta Piede el centro Peralta Golpe de cabeza De Peralta Golpe de cabeza De Peralta Barona Podría ser El ingreso de Álvarez Que ocuparía La posición De Tutunendo Y Tutunendo Garra Monsalde Gana primero Barona Peralta del capitán Stalin De borde a borde Buscando Pacheco Walmer La lesión Que se inventa Se mete buscando el área Y para que le pegue a Stalin De primera De primera De primera Y qué golazo Gol De la equidad Qué bien le pegó Stalin Mota De primera Pero más atrás Mota es el protagonista Fundamental De toda la jugada Trae el balón Mucho preámbulo Stalin Que le pega Buen preámbulo Gol Valió el tiro Libre Impecable Stalin Mota Al ángulo Imparable Y es el 2 a 2 Del partido Aquí En la independencia De Tunja María Ñepes De la torre Dime el comentario Esa se la sabe Stalin Se la sabe De memoria Para meter la mosquera Y sobre El área Stalin Mota Va a llegar Yosimar Guarda Stalin Buscando la falta El juez dice Que no hay falta Le queda Stalin para el gol Stalin para el gol 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 En este juego Y pone El 3 a 2 Para el visitante Stalin Mota Los 3 De equidad Los 3 de Stalin Coméntase María Ñepes De la torre Atrite Stalin Se lleva esa pelotica Para la casa Que bien Stalin En los goles En el comportamiento Dentro del partido Le dieron más libertad Con la llegada de Ayala Juega más adelante Logra En vivo Le deja el palo derecho Stalin Mota Para empatar el juego Le pegó Al marco Gol Equidad Edil Pérez Ewin Esports El canal Que todos querimos Le pegó De muy buena manera Stalin Mota La tranquilidad Total del 10 Borde interno Del pie Ya en cargo Blanco El norte Santanderano Se mete Atención Blanco Ahí para que le pegue Stalin 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 ¡Gol! Stalin Mota El capitán Se la dio Se le entregó Ya en cargo Blanco Y con la zurda El 10 No perdona Diego Rueda En Win Esports Apuntes a la A pegarle Stalin Frente a Hurtado 23 minutos Pero Machima Stalin Mota ¡Dentro gol! ¡Gol! Otra vez de esta pera máxima Bien ejecutada Stalin Mota pone El 1 a 0 Daniel Pérez En Win Esports Típico penalti De un derecho Cuando lo quiere asegurar Abajo Bien pegado al palo Y justamente A la misma mano De su pie A la derecha Del arquero Se tiró Muy bien Luis Hurtado Pero ya está demostrado Toño Que en un penal En esa distancia Visita que se le hizo a su piscina Madela Hostigado siempre Porque está en nota Atención que se va Peralta Se frega Toque la Peralta Y para llegar Lo blanco Lo deja pasar No a Stalin Stalin que se acomoda Tensionas en estragos Ahora llega Torralo Medio Gol Fácil para el 3 a 0 Campo Elías Habíamos dicho Que le iba a quedar A Peralta Por la manera Como estaba jugando Seguro el de equidad Por la manera Como le había ganado La pilota Y sobre todo Cómo está manejando Los hilos del repunto verde Este jugador Está en treyes Que logra el Giancarlos Mire donde terminó El dinos Que era un lateral Metido ahí en el área Y ahí arranca Stalin Mota Reorganizando Un nuevo bloque De salida Reorganizando Otra vez Una opción A ras de piso Giancarlos para gol Y para la victoria Gol Sin marcar Y hoy Llévanos No, no, no Ricardo Queres No hay nada que hacer El balón Junto a la red Y en el Metropolitano De techo La equidad Tiene dos Alianza Petrolero Uno comenta Y lo dice El golpe de cabeza Del defensor Quien la gana Freddy Flores Que empieza la ofensiva Pero no la va a permitir Stalin Mota Llegó bien Stalin Para quitar ese esférico Y además salió ahí De una juega Mire San María Esa es la segunda vez En este semestre Que Carmelo Marca doblete La primera vez Ha sido ante el Deportivo Pasto En la victoria Tres a dos aquí Como local Y el cundida Es decir Millonarios tiene la pelota Y llega a tres cuartos Y no profundiza El contrario Es exactamente lo mismo Balón para Correa Cruza el área Al golpe de cabeza O con este equipo De equidad Que juega muy bien A la pelota Stalin Mota Recupera Stalin que va dejando Para que se entre Marona Ese centro muy alto Llega sin embargo Stalin Mota Ya en carro blanco Un orquero Esports Levanta Mota Centro que se va cerrando Desprendía bien El ataque Y era Alex Fabián El toque para el capitán Mota Mota y la pelota De gol arriba Para Cortés Habilitado No muestran Como queriendo decirnos La producción Que va a aparecer Para el cabezazo Primero Pacho Creo que iba a ser allí El puente Staling Última jugada De este partido Levanta el balón Que va Aquí Uy Marona O ahora Después de esto Gracias Viene Stalin al área El cabezazo A ver Ah no Esta es la anterior ¿Cómo cobra bien De los tiros de esquina Stalin Mota? Siempre una zona libre Stalin para el cobro ¿Cómo se agarran ahí Colmaicha? Balón al primer palo Intentó Riquet Atrás Le piga Blanco Y otra Departamento de Nariño Ah muy cerca ya Ahí sobre el río Telentí De la tierra Sí señor Mire Y después esta No fue Giancarlo Blanco Levantará El legendario Mota Centro de Stalin De cabeza De Ayrin Doble cabeza Javier López Y De Ayrin González Centro al área Cabezazo al arquero Salvó Fabián Vargas Por poco La banda de Ayrin Lo de esquina Yo me voy a quedar Con el detalle De lo que está sufriendo Santa Fe Siempre que le levantan La pelota Le están haciendo gol Por partido Están Centro al área Pelado Javier Sanz Increíble Era el gol De la equidad Cantado Pero arranca Pero arranca Absolutamente Habilitado Riquet con el balón Vuelve a jugar Con Stalin Mota Su capitán Libre por derecha Yorales Cano A ver quién está arriba Y por derecha Nada menos Que Giancarlo Blanco Que le pega Los hombres Del ataque Y de los goles En equidad No sé mucho más El plantel Que nosotros Ahí en las alternativas Que tiene el doctor Francisco Matorana ¿Quién puede ser solución Para que le dé un tinte Diferente Después de esta jugada Va a Carmelo Valencia Toca Stalin Mota Linda Activaba Ahí En zona media Activaba en zona media Pero de zona media No En adelante No Millonarios Esperaba Con el bloque medio Allí donde está Precisamente Stalin Mota Se adelanta el lateral Yorales Cano Inicia su recorrido Es una diagonal Para crear espacio Y dejar sobre Stalin Mota Filtra un balón frontal Pede cabeza En rechazo De Carmelo Valencia Sale rápido Equidad Atención con Stalin Por la mitad Está llegando Carmelo También acompaña Valoy Vente para Valoy Es que Lazo Tu bolsillo Mayor duración Y los encuentras más fácil Es tu mejor inversión Llegaba a la mitad Carmelo Valencia Tocó para Stalin Mota Ahora Fabián Vargas Un atlético nacional Recupra a Diego Valoyes Stalin Mota Valoye Valoye Valoyes Última raya Tiene que abrir El brazo Aquí en WinSports Por supuesto que también puede ver los goles En todo momento a través de nuestra página web www.winsports.co William Parra Valoye 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 Que va avanzando Explosión Ahora hay delanteros de delanteros ¿No? Evidentes Bienvenidos Además Pidan domicilio Y pongan el brúmer Al canal que todos queremos Si es que aquí pueden ver Obviamente Con su paraguas No lo deja Pero sí Pidiéndole Esa presión Que está haciendo Justamente Valoyes 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 Diego en el área La está esperando por derecha Un hombre que es Stalin Terminó en Medellín Ganó nacional Sobre la hora Gol de Dairo Municia Sacó centro Viene al área La intenta jugar ahora Stalin A ver Mota Cómo lo administra El contraataque Es una realidad Persigue Salazar Pero es mucho más Salida por los dos costados Un buen segundo Pero no encontró La rueda Dauling Leudo Para Mota Mota Para gol Való junto a la red Y aquí en el palo grande De Manizales Equidad Tiene dos Once caldas Uno Daniel Pérez Comente WinSports El canal que todos queremos Esto yo no imaginaba El más Momento Del segundo tiempo Uno se canta jugado Y dando mucho espacio Si acuerda la jugada De Lento Que se la entregó Hasta Mota Y no pudo hacerlo Bueno Otra vez Gran pase Dauling Leudo Y esta vez Hizo todo perfecto Gran definición Del número Nosotros Nota, calcula, carrera, portería, marco, gol, gol. Nota, calcula, carrera, portería, marco, gol. 0-0 el partido entre La Quina y Trujillanos. Allá el remate, la búsqueda de Morilo, gol. Nota, con la bota, le quedó la pelota al 10 y Nota marca el tanto del conjunto asegurador. Linda acción se encontraron siempre entre el 7 y el 10. Nota marca el primero, La Quina, 1, Trujillanos, 0 el arranque del segundo tiempo. Los jugadores de mejor pie sin dudas que tiene el conjunto colombiano. Blanco, que es la equidad, está Limota, le mete dinámica, levanta la pelota, iba sobre Inestrosa. Le queda bien el segundo, viene, 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 vino, 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 golazo, ataque, gol, gol, teque. No, se le viene el mundo encima, la rulla cafetera cae. Aquí la equidad de ganas por cero, Darío Ángel limpia un camino y se levanta la esperanza aseguradora. La ventaja de tener volantes con buena técnica, se arrastró muy bien, primero el jugador Nájera y finalmente Moreno, el delantero que viene a hacer la asistencia. Rivas para participar de entrada, ojo, el balón de Estad y Nota, a portería, gol. Nadie esperaba ese remate de media distancia de Stalin Mota, la genialidad del número 10 de la equidad seguros. De la mano que saca ese remate. Y el palo coletario, Moreno, que intenta, a ver si llega Nájera, pelota en el medio de Stalin. La primera, vino, 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 le reclamó a dos, equidad, vino, taque, taque, vino, lo hizo. Tiene gol, si hay camino, se acabó el paro, muchachos. Vino el gol de Win Sport, uno tiene el visitante. La equidad, puja, cae el local, tiene cero. Moreno, tanto es el que se. La equidad, puja, cae el local, tiene tres mil capítulos. Vino el gol de Win Park, una pequeña. Vino el gol de Win Park. Vino el gol de Win Park. Vino el gol de Win Park. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!